En 14, la cara te va llegando, por Maramás y yo ¡Viva 19! Colorimos sabor y función Este es el Carnaval Puerto Plata 2019 En el viento, risas y alegría Ha llegado ya, en el temprano Corriendo el trifaz, justo en su carácter Un buen carnaval Ahora sí, se vuelve todo el mundo Tenía una post-revista ya Después de tal estrenas, me gustó a la visión No existe cuenta, por mí, por las islas No me gustan los problemas, aquí también No me gustan, no me gustan, no me gustan 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 El tercer domingo, el carnaval, Puerto Plata, 2019. Recibimos a los reyes, la reina del carnaval, Aleni Victoria I y el rey Momo Nelson I. Así es, recibimos con un fuerte aplauso a nuestros reyes del carnaval, Puerto Plata, 2019. Poniendo de relieve la belleza y la preparación de la mujer dominicana y sobre todo la niñez. ¡Mira de pestaña! ¡Mira de pestaña! ¡Mira de pestaña! Al igual que todos los carnavales, la República Dominicana, en especial de nuestro, tiene su rey infantil. Ella tiene un discurso. Luego escucharemos su discurso. Ahí está, de frente al público, la reina Aleni Victoria I, corona. A la reina infantil de nuestro carnaval, Nasla Tejada Martínez, el aplauso para ella. Y como van a ver su discurso, les cedemos el micrófono y la escuchamos con atención a su majestad, la reina infantil, Nasla I. ¡Mira! ¡Mira! Buenas tardes a todos. Primera vez quiero dar unas gracias a Dios por permitir estar aquí en este momento. A la escuela Puerto Plata, Taller Bones. A Neudi Milagro y su equipo. Me siento muy orgullosa de estar aquí esta tarde. Estoy muy agradecida desde la reina infantil de Carnaval de Puerto Plata. Como reina, represento a lo que es... ...y su carnaval. ¡Muchas gracias! Un aplauso para nuestra reina infantil del carnaval, señorita Axla Tejada Martínez. Ahí está posando con la reina Aleni Victoria I, al igual uno de los primeros exponentes. Ponentes, Veta y Máscaro, Nelson Mendoza, primero, dímelo, Rafaelito. Así mismo es, ahí están posando para la cámara, para las fotos, ¿verdad que sí? Los recuerdos orgullosos de su pueblo, se dé un fuerte aplauso para ustedes mismos, todo el que se siente orgulloso de ser de Puerto Plata, y así con ese aplauso le damos la bienvenida a cada uno de los extranjeros que están con nosotros en esta tarde disfrutando en este carnaval. Así que... Murciélago, y también el monje sin cabeza, es el hombre murciélago, el artista Rafael Tolentino. Una mujer hermosa que distingue el buffet del gobierno municipal, Honorable Concejal de la Alcaldía Local, Natacha Hollinger. El Consejo Edilicio de nuestra Alcaldía, connotado dirigente deportivo, y sobre todo, un gran defensor de nuestra cultura y de nuestro deporte. Nos acompaña Honorable Concejal, Félix Reyes. La artista carnavalera de Puerto Plata y del mundo, bailarina profesional, pero sobre todo, encarna la belleza, gracia y elegancia de la mujer dominicana, particularmente la belleza inigualable de la mujer puertoplateña, dice presente con la reina del carnaval puertoplata 2019, a Lenny Victoria Primera. Siguiendo en la realeza de nuestro carnaval, un joven inquieto, artista plástico destacado de Puerto Plata y del mundo, uno de los primeros integrantes del concepto taimáscaro, creado por el maestro Jacinto Bier. Por sus aportes a nuestro carnaval, hoy tiene el honor de ser el rey momo del carnaval puertoplata 2019, es su majestad Nelson Mendoza, primero, rey momo del carnaval. El ámbito hotelero y género ministerio de gestión de destino para la costa norte, un gran defensor de Puerto Plata, uno de los primeros que proyectó la idea de que Puerto Plata lo tiene todo, y como así es, él está como integrante de nuestro carnaval. El viceministro de turismo, Julio Almonte Nina. Integra, esta tarde, la tercera, una mujer a toda prueba, como lo define su eslogan. Honorable dirigente política, pero a la misma vez exitosa congresista de la República Dominicana, nos acompaña la honorable diputada Graciela Fermín. En ese mismo orden, un ciudadano médico de profesión que en conjunto a un gran equipo con trabajo tesonero ha podido lograr que nuestro carnaval, luego de tener un letargo de más de una década que no se sentía, ha trabajado mucho, ha dormido poco y ha tenido muchos detractores, pero a pesar de lo que digan, aquí sigue como el Sid Campeador. Es el presidente de la Unión Carnavalesca de Puerto Plata, Uca Plata, Dr. Juan Oscar Zufrón-Schenko. Asimismo, en febrero, indudablemente, es uno de los filares de nuestro carnaval. Nos acompaña el ingeniero, Sergi Reynoso. Le gusta el calor de la gente, es el vicepresidente de la Unión Carnavalesca de Puerto Plata, próspero empresario ferretero. Luego de presentar, y otros países de todo el hemisferio terrestre, especial para mi gente de Brooklyn, Nueva York, que están aquí disfrutando, Welcome to Puerto Plata. Bienvenidos al paraíso. Y sobre todo, para ceder estos micrófonos, al viceministro de Turismo, Julio Almonte, quien dará la bienvenida en varios idiomas. Buenas tardes, señores, buenas tardes. Mining down, un herring, un hointe aving, es príncipe toche here. Welcome to Mining Carnaval. Para los turistas que hablan francés, bonsoir, madame, monsieur, bienvenu al carnaval. Bon bacán, merci beaucoup. Para nuestros turistas que hablan inglés, for all the English visitors here today, welcome to the Dominican Republic. Thank you for choosing Puerto Plata, and welcome to the Carnaval. Enjoy your Carnaval. El licenciado Cabrera Almanzar, y toda su acompañante, así como también saludar a mis hermanos de armas, Rafaelito, los muchachos de la base aérea de Puerto Plata, que están por ahí tomando medidas como ellos lo saben hacer. Recordar que este carnaval es transmitido en vivo y directo para toda la provincia de Puerto Plata, Costa Norte y toda la República Dominicana por TV Plata, canales 3 y 3. Consejo Nacional de Producción de Leche, el doctor Arnaldo Gómez, a quien le damos la bienvenida en esta tarde. Sin más preámbulos, nos vamos contigo, dale. ¡Gracias a los peluches! El domingo del carnaval, continuamos, y ahora recibimos individual, la televisión que va a...